La Asociación por Derechos Humanos de Andalucía ha presentado con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, su informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2021, en el que señala, según el seguimiento que anualmente realiza la organización, que 1.717 personas han perdido la vida intentando llegar a España durante el pasado año, la cifra más alta desde que existen registros. La organización cifra en un 29% el incremento de las personas que en 2020 y respecto a 2019 lograron acceder a territorio seguro a través de la frontera, cerca de 42.000. La asociación ha resaltado la volatilidad de los planes diseñados por el Gobierno para conseguir reducir la llegada de personas migrantes, con consecuencias tremendas en cuanto al coste de vidas humanas. Ha puesto en cuestión las políticas migratorias desarrolladas por el Gobierno de España y la Unión Europea, cuyo único norte es el control y rechazo de migrantes en la frontera sur. Igualmente, han criticado el despliegue de patrulleras o de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, y la compra millonaria mediante cooperación de países terceros, Marruecos, Mauritania, Malí, Sudán, Chad, Guinea, Conacri, Gambia, Costa de Marfilo, Senegal, para que ejerzan de países tapón y gendarmes de las fronteras de la Unión Europea. Han planteado que para abordar democrática y humanamente los desplazamientos de personas en este mundo global son imprescindibles políticas dignas de acogida y establecer vías legales y seguras como único camino para evitar que miles de personas pierdan la vida para encontrar un futuro con dignidad. Han perdido la vida 1.717 personas intentando entrar en nuestro país. Se trata, como veis en este gráfico, de las cifras más altas desde que empezamos nosotros el registro de personas fallecidas, a ese macabro seguimiento de muertos y desaparecidas allá en el año 1989. La responsabilidad de esta masacre hay que situarla en las políticas migratorias criminales que vienen practicando desde hace 30 años tanto España como la Unión Europea. Es una política basada en la externalización del control de los flujos migratorios, pagando a países terceros, la represión, la detención, el encierro y la criminalización de las migraciones. Y provocan mucho sufrimiento, muchas violaciones de derechos humanos, muchos muertos como vemos, pero al fin a la postre son incapaces de impedir la llegada de inmigrantes. Y ello porque las migraciones son consustanciales a la humanidad, son la historia de la humanidad. Y actualmente además hunden sus raíces en las grandes fracturas que atraviesan nuestro planeta, las fracturas entre el norte y el sur, las emergencias climáticas, las guerras interminables, los conflictos y este año la pandemia de la COVID. Tratar de contener ese impulso del ser humano. En medio de estas grandes fracturas, a base de represión, de militarización, de criminalización, como intenta hacer la Unión Europea y este Gobierno es un objetivo que está condenado a fracasar, como se ha demostrado este año. En 2020 se han incrementado un 29% la entrada de personas migrantes por la frontera sur en nuestro país. Incremento de un 29%, que puede ser importante, 41.861 personas según el Ministerio del Interior. Pero tengamos en cuenta que estas personas son tan solo un pequeño porcentaje del total de entradas de migrantes en España, del total de personas extranjeras. En 2019 en concreto fueron las entradas por la frontera sur un 4,3% del total de incrementos de extranjeros en nuestro país. Un 4,3%. Y pese a ello, pese a que estamos hablando solo de un 4,3%, todos los recursos económicos, humanos, materiales y políticos de las políticas migratorias de este Gobierno de la Unión Europea se dedican a controlar ese 4,3%.